No obstante, hay un aspecto de esta PL que no nos termina de gustar. El título con la que se presenta recargo de solidaridad no nos termina de cuadrar. Y no nos cuadra porque entendemos que no se trata de solidaridad, sino de justicia. Y sabemos que sin justicia social no hay democracia. Sabemos que sin recursos económicos no hay democracia. Y sabemos que sin bienestar material no hay democracia. ¿De qué sirve la democracia si no es capaz de asegurar un bienestar material? Es por ello que entendemos que no se trata de solidaridad, sino de tener recursos suficientes para atender la sanidad, la educación, el cambio de modelo productivo, etc. Y la democracia se pone en peligro con demagogia fiscal, como hace el Partido Popular y Ciudadanos, que solo pretenden vaciar de recursos económicos nuestra democracia. Espero y deseo que el presidente del Gobierno sea valiente, porque recuperar el dinero del rescate bancario no es otra cosa que rescatar la democracia. Gracias. Gracias.